He oído que no ahora veo Todos los años a través de las pruebas Hemos luchado para entrar Si Dios rompió su silencio Y ahora podemos ver Si Dios rompió su silencio Y ahora podemos ver Cantando victoria Y gloria Por la eternidad De la tormenta que Dios nos dio Mi gloria Por la eternidad Aleluya Mi gloria Por la eternidad Cantaremos siempre Por la victoria Por la eternidad Los sueños sonaron Los sellos revelados No entendemos Pero un cielo Muchos pensaron Que nos equivocamos Pero no sabían Que tienen que hacer En el sol El pechero Ventilo Del fruto Si Dios Decidió De entregarse A ti mismo El pechero Ventilo Del fruto Del fruto En el sol Si Dios Decidió De entregarse A ti mismo Cantando victoria Y gloria por la eternidad de la promesa que Dios contó Y gloria por la eternidad, aleluya Y gloria por la eternidad, cantaremos por siempre Y gloria por la eternidad, cantaremos por siempre Y gloria por la eternidad, cantaremos por siempre Y gloria por siempre, cantaremos por siempre Y gloria por siempre, cantaremos por siempre Y gloria por siempre, cantaremos por siempre Gloria y gloria, por la eternidad, aleluya, gloria y gloria, por la eternidad, cantaremos por siempre, y gloria, por la eternidad. El amistamiento de la doble estrada, con tu voz, es un lugar para mantener tu amor, que deteriorará nuestra eternidad, y daremos la eternidad. Gloria y gloria, y probando que la gloria no fallará, aleluya, gloria y gloria, y probando que la gloria no fallará, cantando victoria, y gloria, por la eternidad, Es la fumenta que Dios, Dios Y gloria por la eternidad Aleluya, gloria, gloria Cantaremos por siempre Y gloria por la eternidad Aleluya, aleluya Victoria, gloria Por la eternidad Es la fumenta que Dios, Dios Y gloria por la eternidad Victoria, victoria, victoria Victoria, gloria Por la eternidad Cantaremos por siempre Victoria, gloria Por la eternidad